El Perú es un país plurietnico con 51 grupos étnicos, invisibles a las estadísticas oficiales, lo que constituye una forma de exclusión. Por ello, la Dirección General de Epidemiología desde el 2002 elabora los análisis de situación de salud de los pueblos indígenas, con la finalidad de aportar información sobre su estado de salud a través de un proceso participativo con los representantes indígenas. Se ha evidenciado a una población olvidada y excluida, lo cual dio pie a la conformación de la Comisión Nacional de Salud Indígena y la Estrategia Nacional de Salud Indígena. El ASIS se distribuye a las regiones, universidades, organizaciones indígenas y se encuentra disponible en Internet.